¿Cómo andamos? Espero que bien, pues bueno, ya tiene rato que esa chulada que tengo ahí, no la he usado, ya para un mes y no es que más, eh, vamos a, vamos a quitarle la batería para llevarla a cargar porque ya ahora sí del plano está totalmente muerta Aquí es rápido quitar la batería, no es tanta bronca, nada más quitamos el filtro y sale la batería de volada, de hecho aquí lo primero que hacemos nada más, zafamos esta Esto lo hacemos a un lado, este solamente va a presión, se bota, como pueden ver, solo trae dos ganchitos que van a presión Y ahora sí, quitamos los tornillos, yo los tengo flojos porque de hecho no, como no lo he usado, se los desconectaba, pero después, la vez pasada se me olvidó desconectarlo para que no se le bajara Entonces no hay problema, entonces, yo los tengo medio flojos, miren, salen, este también está flojo y ya no tiene gran problema Y sacamos la batería, vamos a llevarla y se la volvemos a montar en unas cuantas horas que nos lo entreguen o hasta mañana Pues efectivamente, como me imaginé, no nos dieron la batería luego, luego, de hecho, nos dijeron que al siguiente día para que cargara bien Ya es hoy, vamos ahorita por mi agua, pasamos por la batería y vamos a pasar yo creo que por un garrafoncito de gas Por cualquier cosa que le haga falta o algo, no me vaya a quedar ahí en el momento, ya en arranque, tenga que volver a salir por gasolina Pues de una vez, ya que le estamos haciendo ahorita esto, vamos a cambiar la terminal del lado negativo Como pueden ver, miren, esta está bien fea, esta terminal ya, de hecho ya está bien culera Vamos a quitársela y vamos a poner esta que acabamos de comprar Aquí el cable lo vamos a lijar un poco para que se le quite lo sulfatado que tiene Pues ya están limpias, miren, ya las limpie, ahora vamos a colocarlas Ya están, ya nada más las apretamos Y ya quedó, chequen la diferencia a como estaba la anterior, o sea ya estaba bien culera, miren nada más Entonces ya quedaron bien limpias los cables con el nuevo terminal y ahora sí vamos a poner los dos Y ahora sí ya vamos a apretar las terminales Lo apretamos Y ahora sí que quede bien, bien, bien apretadita Ahí quedó Ya quedó bien fija y ahora sí, igual Le apretamos Ahí quedó Sin broncas Sin broncas Puros, puros corajes Resulta que pongo la batería y no tiene nada de carga O sea mínimo antes de llevar a cargar la batería Me prendía el switch A pesar de que ya llevaba mes y medio parado el carro Me llegaba a prender el switch, de hecho hasta subió y bajó el vidrio sin broncas Ahorita que la traigo de cargar Y pongo la batería ni siquiera me prende el switch No me prende nada, o sea nada Nada más que voy a gastar mi pinche dinero a lo wey con ese pendejo de la Que me cago la pinche batería Ya mejor le estoy pasando corriente O sea, vean Ya mejor le voy a pasar corriente Y que arranque Era lo que no quería hacer desde un principio Y ahora lo terminé haciendo Pues bueno Ya que Pues vamos a darle Vamos a darle crank a esta Pity Prendemos el switch Ya les había dicho Como les había comentado la vez pasada Unas tres veces Porque como no sabemos si tiene gas O estuvo parada Para que cargue Está el del aceite Y a tercera le echamos a andar Chulada, eh Chulada Pues ya está andando Vamos a echarle aire a esta llanta Que ya está Antes de que se termine de bajar más Y vamos a lavarla Porque si ya está un poco No se alcanza a ver mucho En la cámara No se alcanza a ver sucia Como pueden ver O sea no se ve sucia Pero si anda sucia Vean la capota Llena de pelos Por ejemplo aquí ven como se ve Ahí se alcanza a ver sucio Entonces Vamos a llevarla Que le echen aire a la llanta Vamos a lavarla Para que quede chula Y ahora si usarla Pues Una Tras otra No Dejen subo el video Una tras otra Como ustedes pudieron ver en el video La llanta no se ve totalmente baja Yo pensé que todavía tenía aire Entonces Empiezo a jalar el coche Lo bajo de ese pedacito de banqueta Que tiene Y no Si está totalmente Hasta abajo la llanta Ahí No se veía baja Porque como que el coche está del lado Y no alcanza a pisar muy bien La llanta completa Entonces Totalmente Tuve que quitar la llanta Aquí se los dejo Vamos ahorita A llevarla Externamente la llanta Para que nos la parchen No le echen nada más aire No se que tenga Como dicen Si algo puede salir mal Va a salir mal Pues bueno Ya nos agarró el agua Ya empezó a llover Ya no nos va a dar chance De lavarla Y de ir a probarla Ahorita Lo bueno es que agarramos El techito aquí Y no nos mojamos Entonces Estaba yo viendo Por qué se me bajaba la batería No tengo nada O sea No se queda otra cosa Ni Ni mucho menos Como para que se me baje Entonces Checando Lo único que puede estar haciendo Que se baje la batería Es el estéreo Miren Este Es el estéreo Así venía el estéreo Desde que yo la compré Desde que yo la agarré Del carro Venía este estéreo No trae ni para disco O sea Nada más trae Tarjeta SD USB Y auxiliar Entonces Por ejemplo Ahí el estéreo Está apagado Siempre Tiene la hora puesta Les soy honesto Yo desde que la compré Jamás le puedo poner La hora como debe de ser Jamás O sea Es lo que me está dando cuenta Ahorita Pensaba yo en En conectarla al switch O accesorios Para que se apagara Pero no es la misma jalada Porque ahorita el estéreo Está apagado De hecho O sea Yo si duro De un día Al otro Y al otro Y de hecho No era el coche Jala Pero si ya he metido Dos o tres días En echar a andar el carro Ya no prende O sea Si prende el switch Bajan vidrios Todo Pero ya no arranca Entonces Porque si miren O sea Realmente Lo prendemos Y no le podemos poner Ni la hora nada O sea Le ponemos mode Nos cambia a radio Y auxiliar Le ponemos en scan En radio Le ponemos en scan Y empieza a buscar Y es lo único Que hace Entonces Vamos a volver a ponerla En auxiliar Lo ponemos en auxiliar No trae ningún Pinche botón Para menú No trae absolutamente Nada Si le dejamos apretado Este Ya vieron que se apaga Entonces ¿Saben qué? Pues con la pena Vamos a volar el estéreo Lo apagamos Vean Pues es un estéreo Que no trae Para nada O sea Ya realmente Es Entonces Más que nada No es tanto No es tanto La señal De que no se apague Si no es el estéreo Que no corta Esa señal Entonces Realmente Pues a mí no me sirve De nada A mí no me sirve De nada Tener la hora ahí Que ni siquiera Me la da Entonces vamos a volárselo Nada más le vamos a Desconectarlo Vamos a desconectar La antena Y vamos a desconectarlo De aquí Ya quedó desconectado Entonces Se me va a hacer más fácil Dejarlo así Con los cables Para que no me esté bajando La batería de estéreo Realmente es un estéreo Chino Que no No se le puede mover nada Nada más es así Entonces realmente Que se quede así No me afecte Nada No traer música En este carro Casi no lo uso Entonces vamos a dejarlo Por el momento así Ya vemos si Si le ponemos otro caso Pues lo traeremos aquí Abajo del asiento No se O en la guantera Y ya cuando salgamos Pues lo prendemos Y cuando me vaya Pues lo quito Más que nada Sería más fácil Para no No hacer otra cosa Pues bueno Hasta aquí dejo el video Ya echa a andar La piti Ya mañana La lavaré Me iré a dar unas vueltas La verdad Ya extraño manejarla Quiero sentir ese turbo Como entra Que me pegue al asiento Vamos a ver Pues bueno Espero les haya gustado Pórtense mal Y cuídense bien Nos vemos Vamos a ver